A ver, di basura. ¿Basura? Ay, te sale igualmente. Diga para ti, negrita. Yo. Eso, yo, no es yo. Yo. También sale este. Diga, focoa. Esta me sale bien. Te quiero, negrita. Qué brotón. Pero hoy tenemos... Hay gente que invita también las voces. Señoras y señores, está aquí con nosotros Mauri y Josep, los mil voces. ¿Cómo estás, Mauri? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Fantásticamente recordando acá a Canela por su invitación. Muchas gracias. Pato Fortuny, acá también mi gran amiga. Muy buenas tardes. Alejandra Millón. Alejandra, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Josep? Buenas tardes a todos los amigos. Aquí estamos en Canela, disfrutando de un viernes junto al Oro Mero, Pato Fortuny y también Alejandra. Alejandra, esas son sus voces normales. Esa voz sigue siendo normal. Ahora, el concurso es por una entrada a Daddy Yankee. Ya, ¿no? Una entrada para Daddy Yankee y se viene el Big Boss. El Big Boss. Señora y señores, pasito a pasito. La gasolina. Cheque, cheque, cheque. Cheque, cheque. Cheque, cheque. El fin de mes es el cheque. O cheque, cheque. Cheque, cheque. Desconozco el particular. Alá, desconozco el particular. A ver, diga, ¿cómo es? ¿Qué es, Carlitos? Mi teniente desconozco el particular. Este jueves 10 de agosto, Coliseo General de Ruñaui, 20 horas, ya lo sabes, compra tus entradas con tiempo. No te pierdas este evento. 254-7777, 254-3333. El concurso es Maury y Joseph. Hacemos eso y usted me dice. ¿De quién es? ¿De quién es esa voz? Y se lleva la entrada. Automáticamente. Se lleva la entrada. Buenas tardes. Querido amigo, ¿cuál es tu nombre? Bolívar Roña. ¿Y quién es este personaje? Ay, señores, en verdad que me siento contento. Iniguos de la vida. He venido del más allá. ¿Ustedes saben quién soy yo? ¿Quién es? ¿Sí? Muy bien. Señoras y señores, esa es la primera. Ahora, la segunda. ¡Oh! ¡Qué felicidad! Parece que están adivinando muy pronto. ¿Quién es? Barney, dos. Te falta uno más. Vamos a ver. Ahora. ¡Oh! Me siento solo. Parece que me dicen que soy un simple puerquito. ¿Quién es? ¡Puerquito! ¿No me escuchaste? Estoy diciendo que soy un simple puerquito. Pero tengo lógicamente un nombre. Dice puerquito, poñeño. ¡Un puerquito! ¡Ah! ¡Porquis! ¡No! ¡Es porqui! ¡Mijo! ¡Acabas de perder por no adivinar! ¡Sí! 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 ¡Este llamada! ¡Este! ¿Cuál era? Ulón, el amigo de Goku. ¿Culón? Ulón. Ulón. ¿El amigo de quién? De Goku. De Dragon Ball Z. Bueno, yo ya no soy de esta generación. Claro, claro. No, pero si Dragon Ball Z es una serie antigüísima. Claro, claro. A los años 60, 70. Pero, claro, pero aquí ya... Qué pena, Bolívar perdió por un hito. Perdió por... Vamos, vamos. Un trito, un trito. Por Dragon Ball Z. ¡Qué bolsón Z! ¡Qué bolsón Z! ¡Qué idiota! ¡Qué idiota amada! ¡Buenas tardes! ¿Con quién estamos? Sin tu nombre y apellido, por favor. Corina, tu apellido. Por una entrada al concierto de Daddy Yankee, identifica los siguientes personajes ahora con Mauri. ¿Qué harías si tu marido se en la casa con la amante? ¡Ay, te estás sojando! Uno, muy bien. Que no te sople el señor. Que no te sople el señor. Al menos aquí. Vamos a ver, señor. A ver, vamos. Siguiente personaje. Déjame vivir. Voy a poner mananera de ver el chum. Y se mataron. ¿Quién es? Déjame vivir. Ya con eso, mi hija, ya. Es un político ecuatoriano, dice. Cinco. Álvaro no va, perfecto. Vamos con la última. El tercero. El tercero. El tercero. Este pecho voy a quedeño. Me ayudo. Mi presidente se vete conmigo. ¡Miau! ¿Quién es? No. Se ganó la entrada. Se ganó la entrada para el consejo de Daddy Yankee. Muy bien. Perfecto. Estaba más fácil que... Estaba súper fácil. El puerquitos estuvo medio difícil. Sí, yo no sabía. Yo tampoco. Es que yo no veo cómics. ¿Cómo se da esta habilidad de imitar voces? ¿Pasan practicando? ¿O cómo es el tema, Joseph? En mi caso, me gustaba lo que es la animación. Escuchar a los locutores de radio, por ejemplo, Pato Fortuny, Pato Borja, todos los DJC Radio. ¿Sabes de todas las radios que escuchaba antes, no? Francis Javier Carrión, por ejemplo, que es un familiar político mío, porque lógicamente él tiene un hijito, una prima que en paz descanse, y la escuchaba en una radio que él trabajaba. Muy buenos días, buenas tardes. Esto es Sobredosis. Y tú ya sabes, estás aquí en Canela. A ver, ahí está. Francis Carrión presentando una canción. Espera, espera. De un ratito le tengo que filmar para que vea a Pancho. Espera, espera. Un ratito. A Francis Carrión, nuestro compañero de la radio, señoras y señores, en la voz de Joseph. Y dice... Buenas tardes, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes. Aquí estamos en Canela. ¿Sabes qué? Te voy a... Vamos con un siguiente tema musical. ¡Canelita! Canela, Canela. ¿Sabes qué? Te voy a dar unas oreces con el siguiente tema musical. ¿Quieres ganarte una entrada para Daddy Yankee? Ya se ven el Big Box. Tú tienes que estar acá con Loro Mero. Estamos con Laura en América. Esto es tu música. Muy bien. Sí, le hace, le hace. Sí, le hace. Le hace a Pancho Carrión. Y ahí vas practicando. ¿Cómo va, mami? O sea, yo recién son tres meses de lo que estoy haciendo las voces. ¡Ay, carambas! O sea, las voces ya tenía, es un talento porque yo escucho y se me graba y en ese momento lo hago. Por ejemplo, de Homero, recién me dicen que la haga de Homero, pero no me sale tan bien, pero yo sé que más o menos Homero le hace así. ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Homero Simpson, me gustan las donas y también la cerveza. Ah, ya, o sea, ahí está. Pero estoy practicándole. Ahí sí le estoy practicando por lo que la gente a veces me pide. Pero de ahí, por ejemplo, puedo hacerle varias voces para que la gente participe y hagámosle otras voces más. Sí, hagamos otra. Sí, sí, otro concurso para ahora una entrada a Salsa Viva. A Salsa Viva. Vamos a ver, y quiero saludar a María Chunchún también que dice que está aquí. Voy a presentarle nada más ni nada menos que a María Chunchún. O sea, usted me dijo que, María, usted me dijo que el oro le iba a invitar o algo así. Ah, sí, otra vez me llevó en helicóptero, pero nada, de nada, de dormir, así al de ser. ¿Pero qué? ¿Qué le ofreció? O sea, usted me llevó a llevarme allá directamente, que es un helicóptero, 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 dijo eso. ¿Y qué le iba a traer directamente acá a la radio o qué pasó? Sí, le iba a traer acá a Tierra Canela. No es Tierra Canela, es Radio Canela. Ah, ya, ya, es que una vez me equivoco, como María Chunchún. Vamos entonces con la llamada, buenas tardes. Por una entrada a Salsa Viva, Oscar de León, está Víctor Manuel, Willy Colón. Bueno, el grupo de los ecuatorianos, Felipe Centeno y la familia. Atención, ¿cuál es este personaje? ¿Cuál es tu nombre, primero amigo querido? Tu apellido, Fernando Montoya. 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 Mire, señor, yo sé que no logré ser presidente. Me dicen que soy el del feriado. Cuál es el número uno. Vamos al siguiente personaje. Ya, ya se viene. Esto es la Libertadores con Liga Deportiva Universitaria. Ya decías tú, estoy acá. ¿Quién es? Pero de cómo se llama y en dónde trabaja, pues. ¿El Fox? ¿Y el nombre es? ¿El nombre es? Pero cómo no vas a ver Luis Miguel Valdión, pues No, no No es argentino, bien A ver, otra cosa otra vez Ah, ahora sí Mi hija tuya te la presto Acaríciala, como acaricias A tu novia, Brody El zambombazo, aso, aso Donde las arañas Trajen su rido ¿Quién es? No, perdiste ¿Quién es? Ese es el perro Bermúdez Eso sí, no lo dudes Se perdió Vamos con otra llamada Una más Buenas tardes ¿Tu nombre y apellido, por favor? Michelle Ok, Michelleita Vamos entonces con el primer personaje Mire, compañerita Sé que ya no soy presidente No sé qué veía usted Sé que estoy en un lugar En Yugoslavia Pero no hará nada más usted Ahora soy el compañerito Ya uno, facilazo Facilazo Ya se, ya se vienen ya las elecciones Estamos acá en Barcelona ¿También sabe qué? El Real Madrid Barcelona Cristiano Ronaldo del un lado Leonel Messi Estamos desde el Santiago Bernabéu ¿Quién es? Claro, todos somos Y sé que es de español Claro, yo también sé que es de español A ver, dele el último El último, otro Por si acaso O ya no tienes ¡Nya, nya, nya! Yo te decía Que odio mucho a estos personajes Pero no me voy a dar por vencido ¡Nya, nya, nya! El duelo No mentira ¿Quién es? Uno más, uno más ¿Qué será? Parece que esto es jabón Voy a preguntar a mis amigos Me siento un poco solo A ver, yo te voy a decir Que soy muy tímido Y me gusta mucho la pitocina ¿Quién es? ¡Tomponcillo! ¡Tomponcillo! Si hubiese dicho de Pues yo hubiese sido ¡A la camita! ¡A la camita! ¿Qué es eso? ¿Ustedes a la camita? ¡Sí, a la camita! Muy bien, muchachos Yo quiero agradecer Su visita a la radio ¿A dónde les pueden contratar? Hacen show de voces Y todo, ¿verdad? Lo que nosotros estamos haciendo Como te dijimos Una de esas sugerencias Es sobre Falta de apoyo A veces a los talentos Hay muchas personas Que tienen talento Para hacer voces Para interpretar cantantes Y de repente La falta económica O sea, dinero Es lo que tienen muchas personas Por ejemplo Ya en Maradí Donde hemos viajado Hay mucho talento Personas que tienen Unas buenas voces Y que lamentablemente Por lo económico No pueden venirse a Caquito Nosotros estamos haciendo Las gestiones de viajar Pero haciendo nuestra autogestión De gastar nuestro dinero Pero, Yates Punto donde tú dices Ya, tocamos fondo Ya no tenemos Necesitamos de auspiciantes Alguna empresa Alguna fundación Algo Pública de cultura Para promover el arte Exactamente Y difundir a todos Quienes tienen habilidades Y yo creo que Ese es un buen llamado También, queridos amigos Desde estos micrófonos Yo soy una de las personas Que admira a Pato Fortuny Ah, carambas ¿Le puedes imitar? Sí, sí Un poquito Para ver si lo hacemos Ya me he escuchado Ya me he escuchado Así que sí Lo podemos hacer Muchas gracias Es la mejor música Que tienes en Canela Tú disfrutas Al rojo vivo Recuerda que próximamente Yo soy y Mauri Las voces Puedes contratarnos Al 0983 0983 6283 019 O visita nuestra página web Que placer FM Las doces Muy bien Ahí están las voces Muchachos Gracias a ustedes Por haber estado aquí Presentes Gracias a ti, Loro Sinceramente Mira, yo Como le estaba diciendo Yo en el camino Hay que resaltar algo Y muy importante A todos los oyentes Aparte Cuando tenían El programa de televisión Ustedes fueron Los fundadores De estar haciendo De las O sea Los concursos Para que la gente Demuestre su talento En comedia En voces En voces Más que todo Entonces yo quiero No sé Hacerte Darte una sugerencia O petición A ver si es que Hacemos algo Para invitar a la gente Hacer un concurso Un espacio pequeño Que podamos tener Que podamos tener Para que hayan Busca de talentos De música De quienes hacen voces Quien sabe Y haya un nuevo Pato Fortuny Claro, claro Un nuevo Loro Nuevo Alejandra Y todo eso Y lo vamos a tomar en cuenta Para descubrir La habilidad Que muchas personas Tienen Tener una voz Comercial Una voz Que estaría presente En la radio Discusión Y Pato Fortuny Fue también causante De todo esto También en parte Porque Cuando yo empecé En la animación Me dio la oportunidad En un micrófono En una discoteca Bien conocida Hace años atrás Y me dijo Anima Y ahí me puse a animar En ese entonces Y desde ahí comencé Lo que es la animación Pero lo que es Pero lo que es No, no, sí Yo por eso me dicen Pero ¿Qué pasó? Digo es que ahora Soy Coyac Gracias Muchas gracias Y para despedirnos Está aquí El poeta Poeta Aníbal Rivera Con una pieza literaria Que ha hecho Con todos los países europeos Con todos los países europeos A propósito